Bienvenidos a Moon Marie. En este día estoy con Fran Marie. Hola. Y la voy a estar peinando. Para este primer peinado, lo primero es hacer una división y dividir de oreja a oreja. Ahí ustedes ponen el dadito que más le doy. Separamos el cabello de al frente y separamos el cabello de atrás para que no nos moleste. Ahora voy a estar recogiendo en una coleta el helado. Y estar usando una gomita. Ahora voy a proceder a hacer lo mismo en el otro lado. Ahora voy a proceder a hacer una trenza de pescado. Ustedes pueden hacer la más que les guste. La de pescado es que se divide el cabello en dos mitades. Y se coge el cabello de un lado y se pasa al otro. Y así sucesivamente. Una vez llegado al final, lo voy a sujetar con una gomita pequeña. Ahora voy a hacer lo mismo en el otro lado. Gracias. 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 Y ahora vamos a hacer una trenza de pescado. Yo voy a estar haciendo la trenza de tres patitas. Y solamente le voy a estar añadiendo de la parte de afuera de la cara. O sea, de la parte del pelo más cercana a la cara. Y ahora voy a hacer una trenza de pescado. Cuandoissimo a esa división, vamos a seguir trenzando todo el cabello. Y lo sujetamos con una gomita. Ahora voy a hacer lo mismo en el otro lado Igual voy a hacer la trenza añadiendo cabello solamente el que está más cercano a la cara Igual hasta encontrarme con la trenza que ya hice Y ahora las voy a unir las dos con una gomita Y las podrían dejar así que no se ven mal Y podrían quitarle las gomitas y dejar el cabello suelto O podrían hacer una trencita o lo que a ustedes más les guste Miren que bello se ve Para este tercer peinado vamos a dividir en dos partes del cabello Preferiblemente por el centro se ve lo mismo Vamos a recoger la parte que nos vamos a usar Vamos a recoger la parte que quedamos suelta Lo dividimos en tres mechones La parte más larga del cabello abajo Y hacemos una trencita normal Y al final lo vamos a atar con una gomita Vamos a hacer lo mismo en el otro lado Nos vemos en un próximo video Bye